Muy buenas a todos, soy Rosy y volvemos a Five Nights at Freddy's Security Breach para PlayStation 5 Bueno, el juego que no os está gustando mucho a muchos de vosotros, pero ya que me he puesto lo vamos a jugar, estamos con Freddy, no sé qué cojones tengo que hacer ahora ahora que me entero, no sé qué tengo que hacer, misiones, escapa a guardería, se hizo la luz, libera a Freddy, todas estas mierdas ya las he hecho, mensajes, no tengo mensajes nuevos, fiesta arruinada, no tengo ni idea qué tengo que hacer, vale, aquí ya no puedo entrar, vamos a ir por el otro lado, a la guardería tampoco puedo ir, no, pues sí, a la guardería sí puedo ir, pero a la guardería ya no necesitamos ir, tendríamos que irnos ya fuera de... Ah, bueno, hay que aguantar, hay que aguantar, creo a ver Uh, espérate Grigory, I have identified two possible exit points, the main loading dock is located under the food court on the first floor, there is also a fire escape in the third floor prize counter, check your fast watch, I will mark both locations on your fast map, it appears that You have no fast map, you should be able to obtain one from the creature on the center balcony En el saludador del bar, del primer bar, balcón No tengo ni puñetera idea, bueno mira, vamos por ahí Tengo que salir, para dar al botón Ya ves Pa, 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 pa A ver Ya hemos llegado, que puerta se abre, esta o esta Hostia Puta madre Te reviento payaso, eh A ver, tenemos el mapa A ver, tenemos el mapa ¿A dónde quieres que vayamos? Encuentra el muelle de carga bajo la planta Encuentra la oficina de seguridad del rincón de los premios, la tercera planta ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde estamos ahora mismo? La segunda planta A ver, señores es que las puertas de cargamento. Okay Requiere objeto Está Roxy por ahí Mi puñetera idea de cómo llego ahí Voy a bajar por aquí Aquí no se puede ir Por allí tampoco Bueno, ahora he visto un microcorte Porque he decidido ponerme los cascos Y bueno, estamos aquí paseando Estaba viendo la otra parte a ver si hay algo Ay, mira, hay una esta de grabar aquí Pero para qué Si no puedo No puedo salir de aquí Yo no puedo hacer así Pues nada Vamos para abajo Por aquí no se puede subir Por el otro lado tampoco Me gustaría darle un puñetazo con Freddy a estos tíos Es decir, dejarme Bajar tampoco Ah, sí, sí Bajar, sí puedo bajar Vale Pues estamos abajo Entra en el conducto de ventilación de la sala Sides De la sala Sides Pues venga, vamos a ver Vale Vale Ahí hay un conducto de ventilación Vale Que tenga cuidado Cuéntale Pues tendremos cuidado ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos cuidado Qué bien Oye, pues la musiquita esa mola ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y pa' dónde tengo que tirar? Vale Aquí aparece el cabrón este ¡Vaya mierda! En serio Me pillan por tonterías O sea, es que La cámara se vuelve loca Y no sé pa' dónde tengo que tirar con la cámara O sea Tiene que estar en la cinemática Y salir corriendo Me pillan porque no sé pa' dónde tirar ¡Oh, oh! Voy a tirar pa'lante Porque he ido hacia atrás Y me ha pillado Así que Voy a tirar pa'lante En serio Me está Me está Cabronando esto mucho ¿Eh? ¡Eh, eh! ¿Veis? No se sabe dónde estás Cuando después de la cinemática Te deja ahí Apáyatelas tú Y seguro que hay que ir corriendo hacia un lado O sea, es que no hay más O sea, no hay más Y no... Está súper mal programado este juego O sea, es que está súper mal Está muy bien Mucha tensión, pero le quitas toda la gracia ¿Veis? Ahora estoy mirando para la pared Vale ¿A dónde tengo que tirar? Por aquí Ah, vale Vale Sigamos por aquí Deslizarse Vale, yo me deslizo Guardamos la partida Pues totalmente absurdo Recargamos la... La esta Que por cierto Ah, vale Ya la voy a tope ¿Y qué más? Esconderse 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 Perfecto Perfecto Vale Voy a ir a la sala esa de seguridad que hay Tiene pinta de ser súper divertida Uy, mira, un regalito ¿Y esto qué coño es? Está todo un poco roto aquí Eh... 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 Vale Vale Yo sé que salgo por esa puerta ¿Dónde estás? 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 ¡Vale, va a tirar por el otro lado! ¿Quién quiere? Pues no me va a dejar salir la hija puta A ver, ¿a dónde vas? ¡Vale! 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 jajaja 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 vale, por aquí joder, tengo que coger el cada vez que me pilla tengo que coger esto bueno, no pasa nada de momento no me ha visto a lo mejor pasa por aquí si pasa por aquí, a lo mejor me pilla pero como estoy escondido tu familia no está buscando por ti joder, que susto me ha dado la hija de puta que susto me ha dado jajaja no me lo esperaba jajaja que me fuese a pillar jajaja 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 No, no, no Me queda aquí la puerta Me atasca la puta puerta Me he atasca la puta puerta No sé, o sea, en cuanto abra la puerta Se jode No entiendo A ver Vale, esta es la de salida, vale Y la otra Es que solo puedo ir por esta puerta O sea, que en cuanto Cruce la puerta tengo que salir corriendo No hay otra Pues bueno, pues vale Vamos a correr A lo mejor la mierda esta que llevo La mierda esta Me voy al inventario Y me zumbo esta mierda A ver Una bebida isotónica Aquí a tope Jorboito Toma amadísimo Bueno Vale, me va a pillar O no me pilla Vamos a La 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 Ay, 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 ay Te reviento Te reviento Vale, vale, vale Ya tengo el camino Por el que hay que ir Bueno, bueno, bueno Algo me dice que esto lo tengo que utilizar con algo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vale Vale Viene pa' acá Estoy un poquito hasta los huevos ya De la chica esta Ya no me Ya me están tocando lo que son las narices Lo voy a grabar aquí ¿Sabes? Porque así no tengo que hacerlo Lo de ir con Con eso Vale Yo Tengo Por lo que creo Creo que hay que Hacer lo que estoy haciendo Porque en cuanto abres la puerta Aquella de allá al fondo Viene Ahora yo hago esto La busco La busco La busco Vale Vale, vale, vale Está yendo por otro lado Vamos a ver si Y con suerte Gira pa' Pa' un lado que no es Vale Vale Ah, claro Aquí no puede entrar Perfecto Aquí no puede entrar Tócate los huevos Gracias Insignia de seguridad Vale Insignia de seguridad Vale Vale Insignia de seguridad Permite acceso a través de las puertas De seguridad denominada Nivel 1 Vale Que es la que tengo justamente A salir de aquí Estoy caída Chica me encontró Y solo hay una puerta de seguridad ¿Qué desafortuna? Pero tengo buenas noticias Ah, chica le mola la pizza Vale Chica le mola la chuka No, 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 no Dale Hala Salisson Talvez Chica le mola la urge ¿Cómo le dirías tu experiencia hasta ahora? Eso es genial de escuchar. Ahora, vamos a empezar. ¿Puedes hacer un breve examen sobre tu experiencia? ¡No me gusta! Así no se hace la pizza. Perfecto, me van a pillar. Queso. ¿Añade salsa? Bueno, es que no. Vale, ¿dónde está lo de la salsa? Aquí hay carne, aquí hay más carne. Aquí, no sé lo que hay. Sí, aquí. Salsa. Vale. Queso. Vale, ahora añádele... Carne. Bueno, va a morir el niño. Añade lo que no es carne. Lo que no es carne. ¿Dónde? Cocina la pizza. ¿Dónde, cojones? Aquí. ¿Dónde, cojones, se cocina la puta pizza? Sí, claro. Ahí sí que sí. Estoy muerto. Ya me lo imaginaba yo. Ah, y no puedo grabar. Eso es lo gracioso, ahora tengo que volverlo a hacerlo todo. ¡Joder! Vaya mierda. Vaya mierda. A ver, ¿para dónde tiras? No, no, no te vas... No vas a tirar... No vas a torcer hacia un lado, que no. Me vas a ver. Todos sabemos que me vas a ver. Joder. Mira, mira. ¡Aaah! Qué asco de bicho. En serio. A ver. ¿Cómo? ¿A dónde vas? Yo me la juego... Para que vaya para ella. Bien. Vamos así. ¡A correr! Pero... Levanta. Levanta. Me cago en la hostia. Y... 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 Y guarda la partida. ¡Olé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Vaya! 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 ¡Estoy trabada! ¡Chica me encontró! ¡Y solo hay una puerta de seguridad! ¡Mmm! ¡Qué desafortunado! Pero... ¡No me lo he dicho! ¡Vaya! Parece que puedes acceder... El sistema de entrega de pizza online... En ese consola... ¿Qué? ¿Cómo es eso que se puede ayudar? ¡Chica ama pizza! Y a mí... ¡Vaya, vamos! Bienvenidos a Freddy Fazbear Mega Pizza Plex... ¡Quick delivery virtual ordering system! ¡Felicidades! ¡Te has cualificado... Para un upgrade libre supreme... Adicionalmente... ¡Vaya! Ya me sé, ya me sé cómo va la cosa... Lo único que no sé es dónde... Dónde cocinar... En un horno... ¡Venga, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a poner algo deliciosa neta! ¿Estás perdido? ¡No te preocupes! ¡Estás seguro! ¿Me evas? ¡Venga, qué es peperoni! Mira, ahí es donde se hace la pizza. ¿Cómo podrías ver tu experiencia ahora? ¡Ah, eso es genial! Ahora, ¡ven Run! ¡Vamos a beber! ¿Puedes tomar una enorme idea sobre tu experiencia? Vale, ¿qué? Vale, ahora tengo que ir al nivel 2, ¿no? Vale, mal que había por aquí ¡Uh! ¡Imam Freddy! Bien Aquí tengo otra bolsa A ver, ¿qué dice? Bebe, bebe pendiente de provección Niños, os gusta, podréis probar todos los sabores Acepta el deseo de Superstar Uva, limonada, cereza, vuestras Ser los primeros, muy bien Bueno Está abajo comiendo, o sea, está aquí abajo Comiéndose al robot O lo que se esté comiendo La hija de su madre Vale, vale, por aquí es Por aquí no Nivel 3 de seguridad requiero Vale No Me va a tocar salir corriendo Tengo que... Espérate Antes de hacer esta... Esta historia Sí, sí, sí Antes de hacer toda esta mierda Que no he guardado Y que es un coñazo Volverlo a hacer Vámonos Vale, ya está Me gusta la pizza Al pollo mutante Le gusta la pizza Vamos por aquí No tengo miedo ¿Qué cojones quieres ahora? Pulsar el botón que hay en la sala de almacenamiento Todo la cocina Vamos al motor Vale, bien Me gusta la pizza He encontrado el botón de almacenamiento Pero no hay nada aquí Hay algunas grandes puertas de almacenamiento Pero no veo una manera de salir ¿Ves un conjunto de controles? Yo creo que sí Hay una caja divertida Con una cadena de almacenamiento Esos son los controles de almacenamiento Algo no es correcto Alguien debe haber cambiado las permisiones Vas a necesitar un nivel de seguridad mucho más alto Para salir de esa manera Vuelve a mí de pronto Si pues A ver donde cojones Hay que ir a ver Al Freddy A ver Vamos a recargar la linterna Por lo que pueda pasar Las duchas Las duchas Esta área Es de las límites ¿Qué me estás contando? ¿Dónde estás? Me va a pillar Uy coño Mira No sé que habrá Pero seguro que mola No sé No sé para dónde voy Pero Pero seguro que voy bien Uy mira Un regalito Vale Cártel viejo Muy bien Justamente lo que estaba esperando John Cártel viejo Vale ¿Vas a darte la vuelta? No Hombre No Hostias Ah pero podría 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 Coño Vale Vale Entre los putos robos Que limpian No years cents ... ... ... ... ... ... Me quiero esconder No me puedo esconder Por aquí No estoy No estoy No estoy para nadie No estoy para nadie No estoy para nadie No, no, no ¿Dónde cojones tengo que ir? ¿Dónde hostias tengo que ir? A lo mejor estoy bien escondido Anda, vete a domar por culo ¡Me ha pillado la señora esta! ¿Dónde estoy? Mira todo esto ¿Freddy? ¿Freddy, estás aquí? ¿Dónde está? Estoy centrado Espero que te creas que eres realmente inteligente, Gregory Sí, sé tu nombre Estas grandes problemas Esta no es la noche para gastar mi tiempo Así que Estás esperando ahí Y perdido y encontrado Hasta que tus padres o la policía llegan ¿Verdad disfrutas? No, 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 no. Oh, cómo mola. ¿Por qué no hay un sitio para grabar? Mira que hay. Hostia, es un destornillador. Agáchate. Uff. Eh, eh, eh. Aaaaaaah. Quiero ir a grabar. Vale, pues aquí vamos a dejar el gameplay. Así que chicos, muchas gracias por verlo. Mira, pues el próximo, adiós.